Continuando con las clases de Petrología Ignea y básicamente con el tema de Geoquímica a partir de ese instante vamos a empezar a hablar de lo que son los elementos traza pero antes de ello vale la pena complementar lo que ya vimos de los elementos mayores diciendo que ya sabemos como lo dijimos en la clase anterior los elementos mayores son dados en forma de óxidos básicamente se usan lo que es el silicio, el aluminio, el hierro, el magnesio, el calcio el sodio, el potasio, el manganeso, el titanio y el fósforo principalmente en algunos casos podemos ver que nos dan cromo o nos dan vario o incluso nos pueden dar estroncio como óxidos y nos los pueden dar en porcentaje pero realmente lo que vamos a utilizar básicamente van a ser los óxidos de los cuales les acabo de hablar estos óxidos nos los dan en los análisis químicos en porcentajes en peso esos porcentajes en peso los tenemos que llevar básicamente a proporciones moleculares para llevarlos a proporciones moleculares necesitamos dividir nuestro porcentaje en peso que nos dan a partir de los análisis químicos por el peso molecular y así tener la proporción molecular de cada uno de los óxidos básicamente esta proporción molecular nos puede servir en gran medida para poder encontrar algunos de los resultados geoquímicos que nos pueden permitir encontrar clasificaciones o entre otras algunas relaciones que vale la pena conocer en términos composicionales pero para nuestro interés es mucho más interesante lo que es la proporción cationica y el porcentaje cationico básicamente la proporción cationica se determina dividiendo lo que es el porcentaje en peso que nos dan por el peso molecular equivalente cuando hablamos de peso molecular equivalente estamos hablando del peso molecular de nuestro óxido pero esto en función de nuestro cation ya sea de silicio ya sea de aluminio ya sea de hierro ya sea de magnesio etcétera si nosotros sacamos el peso molecular equivalente por ejemplo para el aluminio dividimos el peso molecular que es 102 entre 2 que son los cationes que tiene nuestra molécula de L2 o 3 entonces así encontramos lo que es el peso molecular equivalente y la proporción cationica sería entonces la división del peso molecular sobre el peso molecular equivalente como les dije anteriormente estos estas proporciones cationicas tienen que ser sumadas todas para encontrar lo que sería equivalente por decirlo de esta manera al 100% y entonces básicamente encontramos el porcentaje cationico normalizando normalizando la proporción cationica llevándola a un 100% y calculando para cada una de las proporciones el porcentaje al cual correspondería es decir si mi proporción cationica por decir algo así de SIO2 es .7470 y nuestra sumatoria total diera 1.4850 nuestro porcentaje sería 5030 o 50.30 el cual básicamente sería el resultado de la división de nuestra proporción cationica sobre la sumatoria de las proporciones cationicas por 100 si nosotros necesitamos por cualquier razón trabajar con miliátomos lo que hacemos es multiplicar nuestra proporción cationica por mil y ahí ya tenemos lo que son los miliátomos o mili cationes que también son denominados de esta manera ahora bien eh anteriormente también se les habló de los minerales normativos en este sentido hay que tener una cosa clara y es que la norma CIPW sirve para clasificación de rocas y en algunos casos sirve para clasificar particularmente rocas que son mitras o que tienen una o un tamaño de grano muy fino y entonces básicamente permite realizar estudios comparativos de rocas que tienen básicamente una composición química semejante pero que tienen a su vez una mineralogía muy diferente como ya deben haberlo observado los minerales normativos son calculados a partir del análisis químicos de la roca y básicamente siguen una secuencia sistemática para los cálculos esta secuencia sistemática va agotando uno por uno los diferentes componentes que pueden entrar dentro de las fases minerales lo primero que tenemos que saber es que básicamente nosotros vamos a trabajar todos estos elementos como proporciones cationicos es decir tenemos que llevar todo a porcentaje de cationes para poder comenzar a trabajar con lo que es la norma CIPW entonces como les dije anteriormente deben tener en cuenta que deben calcular básicamente las proporciones cationicas sumarlas luego hacer la relación y multiplicarlas por 100 para obtener el porcentaje cationico con el cual van a trabajar para resolver lo que es la norma CIPW además de esto podemos tener otra serie de análisis y en estos casos hay números como los parámetros de NICLE hay otros que son los parámetros de Larsen etcétera etcétera que permiten conocer a ciencia cierta algunos de los procesos que ocurren al interior de las cámaras magmáticas o durante lo que son los procesos de generación mezcla y cristalización fraccionada de los magmas ahora bien entremos en el tema de los elementos traza los elementos traza son definidos como aquellos elementos los cuales presentan menos del punto 1% y sus concentraciones son expresadas por lo general en PPM o en PPV PPM son partes por millón y PPM son partes por millón dentro de esto vale la pena anotar de una manera explícita que el 100% va a corresponder a un millón de PPM o a su vez va a corresponder a mil millones de PPV entonces 1% van a ser 10.000 PPM y 0.1% van a ser 1000 PPM vale la pena que tengamos esto muy claro porque eso nos va a dar una idea realmente de cuál es la proporción de los elementos traza presentes en las diferentes composiciones de rock que nosotros vayamos a analizar en un futuro todos estos elementos pueden ser analizados mediante diferentes técnicas pero en estos momentos la técnica más eficiente es el ICP o la espectrometría de ICP de masas puede ser espectrometría de emisión o espectrometría de absorción cualquiera de las dos sirve para darnos las composiciones de estos elementos en la actualidad la gran mayoría de los análisis químicos son obtenidos mediante esta técnica ICP es ion coplet plasma o plasma acoplado de forma ionica o ionizada básicamente ahora bien los elementos traza son importantes porque tienen una mayor variación en concentración que los elementos mayores generalmente como hemos observado hay entre 10 y 2 elementos mayores pero siempre vamos a encontrar más de 70 elementos traza por eso tienen propiedades químicas únicas y estas propiedades nos ayudan a registrar procesos que no se observan en los elementos mayores por otro lado pueden ser aplicados para conocer lo que es la formación y diferenciación de la tierra para también tener idea de los procesos y dinámica de fusión en el manto para conocer cuál es la formación de los yacimientos minerales y pues por otro lado de la formación de los yacimientos de hidrocarburos también nos ayudan a determinar cómo ha sucedido cómo se ha generado el cambio climático y cuáles son los patrones de circulación oceánica y circulación de aguas subterráneas además de ser un insumo importante para el establecimiento de la contaminación ambiental en este sentido los elementos traza son elementos que no son constituyentes estequiométricos de las fases presentes en el sistema que estamos analizando básicamente si tenemos un basalto y analizamos el basalto como un sistema vamos a ver que está compuesto principalmente por olivino ortopiroxeno clino piroxeno y plegioclasa y en este sentido los constituyentes estequiométricos serían el magnesio el hierro el silicio el oxígeno el calcio el aluminio y el sodio aparte de estos elementos todos los demás elementos serían analizados o pueden ser relacionados directamente como elementos traza si analizamos un granito básicamente vamos a tener elementos mayores como el oxígeno el silicio el aluminio el sodio el magnesio el calcio y el hierro también podemos otros elementos que pueden ser mayores o que pueden ser tratados como menores y entre ellos tenemos el hidrógeno el carbono el azufre el potasio el fósforo el titanio el cromo y el manganeso y los demás elementos son catalogados como elementos traza pero estos elementos traza van a ser catalogados así excepto en pegmatitas y yacimientos minerales y esto lo veremos más adelante en este sentido podemos definir entonces un elemento traza como un elemento en concentraciones tan bajas que no afecta significativamente las reacciones entre las fases principales del sistema en este sentido sería un elemento pasivo en el que su comportamiento dentro del sistema no va a depender de la concentración básicamente los elementos tienen diferentes afinidades y hay una clasificación que es la clasificación de Goldsmith dentro de esta clasificación hay elementos que tienen ciertas afinidades por otros elementos y se pueden diferenciar cuatro grupos principales están los atmófilos que son los elementos volátiles principalmente gases y líquidos tenemos los litófilos que son elementos que tienen afinidad por los líquidos silicatados tenemos siderófilos que son elementos que tienen afinidad por los líquidos metálicos en especial por el hierro y tenemos los calcófilos que tienen afinidad por los líquidos ricos en azufre en este sentido nosotros observaremos que lo que son los elementos traza tienen afinidad principalmente por los líquidos silicatados entonces acá podemos encontrar los alcalis los elementos alcalinotérreos los halógenos podemos encontrar los lantánidos y los demás elementos que hacen parte de lo que consideramos como elementos traza más importantes porque con los elementos calcófilos y dentro de ellos podemos incluir lo que es el indio el bismuto el telurio el plomo el mercurio el arsénico el antimonio y el selenio pueden caer dentro de aquellos elementos que tienen afinidad por los sulfuros o en este caso más bien por el azufre mientras que los elementos que tienen afinidad por el hierro o por los líquidos metálicos serían más bien el cobalto el níquel los elementos del grupo del platino el oro podría caer la plata dentro de estos también el molibdeno etcétera podemos hablar dentro de los elementos traza de elementos semivoláticos y dentro de estos podemos incluir lo que es el carbono el flúor el azufre el cloro también puede caer el arsénico el selenio el bromo el antimonio el telurio y el yodo estos elementos tienen afinidad por las fases fluidas gaseosas o pueden formar compuestos que pueden ser considerados como volátiles para nosotros muy importantes porque acá tenemos lo que es el CO2 y el CO2 que son gases fundamentales en los procesos ígneos básicamente hay elementos que no van a ser estrictamente volátiles porque hay un ejemplo de ellos es el carbono que es refractario en su estado elemental muchos de los altos hornos pueden ser forrados en grafito por ejemplo y esto los va a proteger en gran medida las altas temperaturas fuera de eso tenemos otros elementos como el azufre en el que la partición entre el líquido y el gas va a depender directamente de lo que es la fugacidad del oxígeno o de la actividad del oxígeno y en este sentido estamos hablando de un estado de oxidación reducción del sistema si tenemos alta actividad o fugacidad de oxígeno el azufre va a estar o se va a presentar como dióxido de azufre mientras que si tenemos una baja actividad o fugacidad de oxígeno el azufre va a mostrarse en su estado elemental como sulfuro en magmas con altas concentraciones de azufre podemos encontrar que el azufre puede separarse y se puede separar incluyéndose principalmente en algunas de las fases fluidas que son o que van a entrar a aportar básicamente lo que son las fuentes termales y en este sentido vamos a encontrar que algunas de las fuentes termales van a encontrar o van a permitir que encontremos una alta concentración de azufre además de esto tenemos que la solubilidad del CO2 en los magmas va a ser una función principalmente de la presión y si tenemos magmas con altas concentraciones de carbono básicamente el CO2 puede llegar a separarse y formar finalmente magmas carbonatíticos en donde el carbonato de calcio sería el principal componente además tenemos los elementos alcalinos y alcalinotérreos entre ellos tenemos para los alcalinos el litio el potasio el rubidio y el cesio y los alcalinotérreos el berilio el estroncio y el barrio básicamente estos elementos tienen electronegatividades bajas y valencias de 1 y 2 tienen o tienden a formar básicamente enlaces iónicos tienen un comportamiento que está gobernado por el radio iónico y la carga básicamente en este sentido estamos hablando del potencial iónico y se caracterizan porque tienen un bajo potencial iónico también pueden ser denominados como elementos litófelos o como básicamente elementos lile o elementos litófilos de radio iónico grande large ion litófilo elementos son solubles en agua muy solubles en agua pueden ser movilizados durante la meteorización y también durante el metamorfismo básicamente no pueden entrar fácilmente en las estructuras cristalinas por eso se restringen básicamente a ciertas estructuras cristalinas y básicamente van a tener una afinidad por la fase fundida en los magmas es decir van a ser catalogados como elementos incompatibles cuando hablamos de elementos compatibles y de elementos incompatibles como lo veremos más adelante antico estamos hablando de elementos que pueden entrar dentro de las estructuras cristalinas o simplemente pueden ser elementos que tienen más afinidad por irse con la fase fluida o la fase fundida básicamente estos elementos alcalinos y alcalinos tienden a concentrarse en la corteza y están empobrecidos en el manto por tanto ya podemos ver que tiene una aplicación fundamental si queremos ver las rocas que están o que tienen afinidades principales mantélicas vamos a saber que tienen una baja concentración de estroncio una baja concentración de barrio una baja concentración de calcio etc como vemos en esta gráfica aquí estamos viendo la categorización de los elementos en la roca cígneas y podemos ver los elementos incompatibles y los elementos compatibles dentro de los elementos compatibles tenemos el sodio el magnesio el aluminio el silicio el hierro el calcio el titanio y el estroncio principalmente pero tenemos elementos incompatibles dentro de los cuales están los de iones grandes que pueden llegar a entrar dentro de algunas estructuras cristalinas por ejemplo el potasio y el ruidio como ustedes bien lo saben pueden entrar a reemplazar el sodio en los feldespatos por ejemplo o en las micas y en este sentido por eso es importante para nosotros las micas y sobre todo las biotitas y las moscovitas que pueden también generar lo que es o albergar estroncio y ese estroncio puede ser por decaimiento radioactivo importante para nosotros desde el punto de vista isotópico porque nos permite dar una edad aproximada de la roca una edad absoluta más bien por decirlo en esos términos por eso tenemos tierras raras y el hitrio el hitrio es muy importante para nosotros para la clasificación de las rocas ígneas y para la clasificación de ambientes idodinámicos básicamente tendremos dentro de estos las tierras raras los lantanidos y los actínidos básicamente son conocidos como R R R E R E 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 y dentro de estos tenemos el lantano el cesio el niodin el sarame el europio tenemos también el itervio el lucio diferentes elementos que pueden entrar a hacer parte de este gran grupo tenemos los actínidos y entre los actínidos tenemos el uranio y el torio y tenemos el hitrio que se comporte de una manera muy similar a las tierras raras medias pesadas básicamente el torio tiene una valencia más cuatro el uranio puede tener valencias entre más cuatro o más seis y esta última en condiciones oxidantes básicamente el uranio puede ser sobre todo cuando tiene valencias más seis soluble en fluidos acuosos en condiciones oxidantes básicamente tienen bajas electronegatividades van a generar enlaces iónicos van a tener cargas iónicas altas el cesio puede llegar a tener cuatro y el europeo va a tener dos básicamente en condiciones reductoras y tienden a ser insolubles en fluidos acuosos no van a ser móviles durante el metamorfismo y o el intemperismo sobre todo el torio y el uranio para nosotros muy importantes porque con estos podemos tener las edades absolutas y algunas de las rocas entonces si no son móviles y tenemos que el torio y el uranio pueden estar albergados en los circones básicamente vamos a tener que si atamos un circón y en el circón hay un núcleo ese núcleo va a albergarnos lo que es las composiciones isotópicas que nos permiten interpretar y obtener una edad absoluta del primer evento que haya sido un evento ígneo o un evento metamórfico vamos a tener que los elementos de alto potencial iónico los que hablamos anteriormente van a ser denominados como High Filed Strength o HFS y dentro de estos encontramos lo que es el circonio el hafnio el núcleo y el tantalio tienen una alta carga y tienen un radio iónico pequeño básicamente un alto potencial iónico son insolubles en fluidos acuosos no se movilizan durante el intemperismo y el metamorfismo el núcleo y el tantalio son altamente incompatibles por eso los podemos encontrar principalmente en pegmatitas graníticas y el circonio y el hafnio son moderadamente incompatibles en este caso la incompatibilidad puede ser función de la alta carga más no del radio iónico tenemos los metales de transición entre estos tenemos el escambio el titanio el vanario el cromo el manganeso el cobalto el níquel el cobre el zinc el galio y el germano son elementos que son muy difíciles de agrupar por lo general tienen dos o más valencias van a formar enlaces cobalentes van a tener una solubilidad en fluidos acuosos y van a tener un comportamiento muy variable en los magmas pueden ser moderadamente incompatibles como es el caso del titanio el cobre y el zinc o altamente compatibles como es el caso del cromo el níquel y el cobalto pueden ser calcófilos y siderófilos tenemos los metales nobles dentro de ellos tenemos los del grupo del platino y además de estos tenemos el oro son metales muy raros no son reactivos básicamente comúnmente van a encontrarse en su estado nativo tienen dos o más valencias y pueden ser o pueden corresponder básicamente elementos que tienen una asociación primordial por rocas del mato por ejemplo los elementos del grupo del platino podemos esperar encontrarlos en dunitas por ejemplo asociados con dunitas asociados con rocas de muy altas temperaturas y de composiciones muy ricas en magnesio al igual que podemos encontrar asociados con estos el níquel por ejemplo ahora bien nosotros podemos notar en estas gráficas como lo vimos en la clase anterior o en el video anterior que hay cambios en los elementos mayores en función de el silicio y tenemos una serie de cambios muy distintivos para los elementos mayores de igual manera podemos tener elementos traza que tienen unos cambios en algunos casos similares en función de la concentración de oxígeno o muy diferentes perdón de la concentración de CO2 o muy diferentes como es el caso del níquel básicamente esto va a estar gobernado por lo que conocemos la distribución de los elementos y los coeficientes de distribución de los elementos a medida que se van formando algunas fases minerales para esto hay unos pequeños o unas pequeñas reglas más bien que permiten definir más o menos como puede ser la distribución de los elementos dentro de las estructuras cristalinas la primera regla dice que si tenemos dos iones con la misma valencia y radio básicamente se pueden intercambiar fácilmente y pueden entrar en una solución sólida en concentraciones iguales a las proporciones dentro de esto hay ciertos casos y podemos tener otras reglas como que si tenemos dos iones que tienen un radio iónico similar pero tienen la misma valencia el de menor radio iónico es el que es incorporado dentro de la solución sólida mientras que el de más alto radio iónico va a entrar dentro del líquido entonces si vamos si estamos cristalizando por ejemplo olivino los de menor radio iónico van a entrar dentro de la estructura del olivino mientras que los de mayor radio iónico van a seguir en el fundido y tenemos otra tercera regla en la que podemos entender que si dos iones tienen un radio muy similar pero tienen una diferencia una valencia muy diferente el ión que tenga una carga mayor es el que puede ser incorporado dentro de la fase cristalina mientras que el de carga menor es el que va a entrar directamente dentro del líquido en este sentido podemos entender entonces que los elementos que denominamos incompatibles pueden llegar a entrar dentro de algunas fases cristalinas en función de las reglas anteriormente descritas y esto va a gobernar ciertos factores o más bien ciertos procesos dentro de los magmas a medida que se van cristalizando y ahí es donde entramos con la fraccionación química y básicamente la fracción química o la fraccionación química vamos a tener una distribución desigual de un ión determinado entre dos fases que se encuentran en equilibrio y acá entramos a ver que hay un intercambio de equilibrio de un componente entre estas dos fases repito tenemos una fase sólida y una fase líquida va a haber un intercambio de equilibrio de la elemento en la fase líquido al elemento en la fase sólida y básicamente vamos a entrar ya a determinar lo que son las constantes de equilibrio entonces las concentraciones de elementos traza básicamente van a estar en la región de concentración de la ley de Henry y en este sentido la actividad va a variar en relación directa a la concentración que este elemento tiene en el sistema entonces nosotros podemos pensar que el porcentaje de determinado mineral puede llegar a ser o más bien el porcentaje o la fracción de determinado elemento puede estar presente en todas las fases que tengamos a medida que hay un fraccionamiento y en este sentido ya sabremos y recordamos entonces que hay elementos incompatibles que están concentrados principalmente en el fundido donde la constante de distribución va a ser mucho menor que 1 mientras que los elementos compatibles van a ser elementos que van a estar concentrados en el sólido y van a tener constantes de distribución mucho mayores que 1 entonces básicamente tenemos que los elementos incompatibles van a formar dos grupos van a estar relacionados con los HFS como lo hablamos anteriormente o van a estar relacionados con los que denominamos como LIG ¿si? unos van a ser más móviles otros van a ser menos móviles y básicamente unos van a estar involucrados en la frase fluida y otros no tanto ¿si? entonces podemos ver que estos elementos pueden tener cierta compatibilidad y esa compatibilidad va a depender de los minerales que van a estar cristalizándose a partir de un fundido entonces podemos tener coeficientes de partición para los diferentes elementos en las fases sólidas y en la fase líquida porque estamos hablando de cristalización estamos generando una fase sólida a partir de una fase líquida entonces vamos a ver que hay ciertos elementos que tienen unos coeficientes de partición que nos indican que están entrando principalmente en esa fase mineral por ejemplo si miramos el níquel el níquel tiene un coeficiente de partición de 14 en la fase del olivino y tiene un coeficiente todavía mucho más alto cuando se cristalizan óxidos como la magnetita podemos tener que hay otros elementos como en este caso el litervio en el granate o podemos tener también el europio en los anfíboles o incluso el europio en las plagioclases y vamos a entender que estos elementos cuando tienen estos altos valores van a ser básicamente muy compatibles con esa fase mineral que se está cristalizando entonces si nosotros queremos determinar el coeficiente de distribución total para cualquier roca debemos tener en cuenta que para cualquier elemento hay que calcular la contribución de este en cada una de las fases minerales y en este sentido podemos encontrar básicamente cuál es esa distribución o coeficiente de distribución de los elementos dentro de las rocas y en este sentido podemos establecer realmente cómo es que ocurre esa fraccionación de los diferentes elementos al momento de la cristalización de los magos si nosotros tenemos una lersolita granatífera tenemos 60% de olivino tenemos 25% de ortopiroxeno 10% de clinopiroxeno y 5% de granatí ¿sí? y si miramos la tabla podemos ver que hay básicamente si miramos claramente podemos podemos multiplicar cualquiera de los coeficientes de partición de cualquiera de los elementos que estamos observando y cómo son incluidos dentro de las fases que están cristalizando por ejemplo en este caso si ese es el olivino y si miramos por ejemplo el rubidio para el rubidio el olivino tiene un coeficiente de partición de punto 10 entonces sabemos que se está cristalizando el 60% esto lo tenemos que llevar a 1 es decir sería el punto 6 y lo multiplicaríamos por el punto 010 que es el coeficiente de partición del rubidio dentro del olivino y así lo haríamos para cada una de las demás fases minerales hasta que pudiéramos determinar realmente qué es lo que está o cuál es el valor de este coeficiente de partición en la roca que estamos teniendo ahora bien también podemos tener que los elementos traza pueden ser fuertemente particionados en una fase mineral cualquiera por ejemplo el níquel puede ser particionado principalmente en el olivino entonces si nosotros hiciésemos o si observamos la gráfica en la cual tenemos este pequeño diagrama de variación en el que el níquel lo comparamos con respecto al SO2 observamos que a bajas concentraciones de silicio tenemos que las concentraciones de níquel caen sustancialmente tienen una pendiente muy fuerte esto quiere decir que el níquel está siendo incluido dentro de las fases minerales que están cristalizando recordemos que de acuerdo con nuestra seria reacción de Bowen las fases minerales que cristalizan a tan bajos concentraciones de silicio son principalmente el olivino entonces el níquel va a estar siendo incluido dentro de los cristales de olivino adicionalmente hay elementos que van a ser concentrados en el líquido entonces si son concentrados en el líquido a medida que vayamos teniendo un aumento en la concentración de silicio estos elementos van a aumentar ¿por qué? porque si recordamos la serie de reacción de Bowen vamos a encontrar que el silicio es el último mineral o la última fase composicional que nos va a generar minerales dentro de un agua que se está cristalizando es decir todos los fluidos van a estar relacionados con estas últimas fases de cristalización en este sentido podemos esperar que el circonio enriquezca o se enriquezca en la medida en que estamos enriqueciendo el sistema en silicio además de esto tenemos que los elementos traza tienen ciertos comportamientos en este caso podemos tener que las concentraciones de un elemento mayor en cualquier fase van a estar por lo general asociadas o más que asociadas van a estar regidas o condicionadas por el sistema o taponadas por el sistema y en este sentido esto va a provocar que las fases composicionales de los sistemas comiencen a cambiar si la fase composicional del sistema cambia a medida que cambia nosotros vamos cristalizando ciertos elementos o ciertos minerales que van a incluir ciertos elementos asociados con las más altas temperaturas mientras que otros elementos van a estar relacionados con bajas temperaturas y en este sentido como les dijimos y se les ha ido diciendo a lo largo del curso a medida que ocurre la cristalización el magma se enriquece en unos y se empobrece en otros entonces las concentraciones de los elementos traza van a presentar ciertas características y entre ellas básicamente la actividad va a variar en relación directa a la concentración que estos tengan dentro del sistema además de esto algunas de las relaciones de los elementos traza pueden ser muy superiores a las concentraciones de cualquier elemento que puede entrar a jugar un papel significativo en cualquier mineral específico en este sentido por ejemplo podemos realizar unas relaciones entre el potasio y el rubidio que pueden ser a menudo muy usadas para analizar la importancia de los anfíboles como producto de los fundidos en una roca fuente entonces en este sentido hay ciertas relaciones que nos permiten determinar cuál puede ser la fuente de los magmas que estamos analizando igual tenemos para el estroncio y para el barrio que llegan a ser elementos incompatibles el estroncio el estroncio va a ser básicamente incluido en las fases silicatadas o feldespáticas en este caso en la plagioclasa y el barrio va a entrar básicamente en el feldespato alcalino nosotros podemos tener ejemplos de compatibilidad como es el nícler entrando en el olivino y entra más en el olivino que en el piroxeno el cromo y el escánico entra principalmente en los piroxenos y más en los olivinos entonces si nosotros queremos buscar cromitas tenemos que buscar dunitas piroxénicas por ejemplo y estas dunitas piroxénicas nos van a asegurar que tenemos cromo presente o podemos buscar dunitas olivínicas también para encontrar grandes concentraciones de cromo y en este sentido este cromo pues básicamente puede comportarse o puede convertirse en un depósito mineral de interés para nosotros además podemos con los elementos traza tener modelos de evoluciones magnáticas podemos tener modelos de fusión y en este sentido básicamente vamos a encontrar que vamos a encontrar ciertas concentraciones de lamentos traza que van a tener una preferencia por el fundido más que por quedarse en el sólido en este sentido podemos analizar lo que son las concentraciones de elementos traza en los líquidos y las concentraciones de elementos traza en las rocas originales antes de que comiencen a fundirse y podemos en este sentido encontrar lo que es una fracción del fundido que es producido adicionalmente podemos plotear esto y dentro de estos ploteos podemos ver como van siendo los coeficientes de distribución de dichos elementos a medida que va provocándose la fusión de la roca y podemos también hacer lo mismo a medida que se va cristalizando si tenemos que una distribución es mucho mayor que uno como dijimos anteriormente tenemos que los elementos son compatibles y estos elementos compatibles van a tener una muy baja concentración en el fundido que se está generando necesitamos grandes concentraciones de fundido para que los elementos que se denominan compatibles puedan entrar a ser un constituyente primordial de esas fases fundidas y en este sentido podemos tener magmas que nos generen elementos mayores de interés y esto también nos lleva a pensar a que definitivamente necesitamos una alta fraccionación y una alta diferenciación para que tengamos elementos incompatibles y depósitos minerales ricos en elementos incompatibles como pueden ser el nio y el tantalio en ciertos ambientes geodinámicos específicos básicamente los elementos que son altamente incompatibles pueden ser muy diluidos a medida que la fraccionación se va incrementando dentro de los fundidos y en este sentido si la fracción se tiende a uno la concentración de cada elemento otra vez en el líquido va a ser igual al de la roca fuente y esto para nosotros es fundamental la concentración en el líquido sobre la concentración en la roca original es igual a uno tenemos la misma concentración en ambos si es mayor que uno pues obviamente podremos decir que el elemento es incompatible si es mucho menor que uno el elemento tiende a ser compatible en este sentido si nosotros conocemos cuál es la concentración del líquido de un magma derivado de un pequeño grado de difusión de un material cualquiera y nosotros conocemos básicamente lo que son los coeficientes de distribución podemos llegar a establecer cuál es la concentración del elemento en la región fuente entonces yo puedo coger cualquier elemento traza y conociendo cuál es el coeficiente de distribución encontrar cuál puede ser la roca fuente y cuál era la composición original de la roca fuente conociendo como les decía anteriormente cuál es la concentración en el fondo y si nosotros conociésemos lo que es la concentración en el líquido y la concentración del elemento en la roca fuente original podremos llegar a determinar cuál es la fracción de fundido parcial que se ha producido entonces podemos trabajar básicamente lo que es la fusión en función de las concentraciones de los elementos trazo y para esto lo único que necesitamos es convertir a porcentaje en peso lo que son las fases minerales luego tenemos que utilizar una ecuación en la cual tenemos la sumatoria de las fases minerales multiplicada por los coeficientes de distribución de los elementos que tenemos que analizar y de esta manera podemos encontrar cuál es el modelo de fraccionación de los diferentes elementos finalmente podemos flotear esto en función de la fraccionación y entender cómo van variando las fases elementales en este caso el rubidio con respecto al estroncio podemos también modelar una fusión incremental y esto puede ser a partir de sucesivos eventos de fusión sucesivos masas por decirlo así de fundidos y podemos ir recalculando los coeficientes de distribución en los sólidos a medida que se va seleccionando o se va generando por lo general el fundido selectivamente podemos hablar también de la cristalización fraccionada en esto los cristales permanecen en equilibrio con cada uno del a medida que el fundido se va incrementando podemos tener la fraccionación raile que es el otro extremo en el que la separación de cada cristal se da a medida que este se va formando y básicamente nos puede representar una cristalización fraccionada continua dentro de una cámara magmática podemos tener que las concentraciones de algunos elementos en el líquido residual pueden ser modelados por una ecuación que conocemos que el nombre de ecuación Raylect en donde simplemente estamos trabajando con la concentración en el líquido y la concentración en la roca original en función de la fraccionación elevado al coeficiente de distribución menos uno podemos tener también otros modelos que podemos analizar como son los modelos de mezcla de magma los modelos de asimilación de la roca caja las zonas de refinamiento y los modelos que están mostrándonos la combinación de los diferentes procesos es decir con los elementos traza podemos analizar perfectamente qué está ocurriendo dentro o cómo es de interacción entre la roca original el fundido que se genera y también las rocas que van a hospedar al final nuestro magma y que van a ser las rocas encajantes de diferentes rocas ígneas podemos evidenciar que diferentes contrastes en los valores de distribución encontramos que los HR son menos incompatibles encontramos que el europio cuando tiene valencia más dos puede entrar fácilmente la plagio clasa y además de todo lo que les dije anteriormente podemos hacer otra serie de análisis con los elementos de tierras raras en este caso podemos generar diagramas y podemos generar diagramas en los cuales tenemos las concentraciones en función de la cada uno de los elementos que tenemos dentro de nuestros análisis químicos y podemos determinar que el grado de compatibilidad va a incrementar de izquierda a derecha en el diagrama hay una hay un efecto que se llama el efecto Harkins básicamente que es para los elementos químicos en términos generales de los elementos y podemos entonces entrar entendiendo todos estos parámetros a realizar diagramas en los que podemos comparar los elementos de tierras raras que nosotros nos pueden dar los análisis químicos de diferentes tipos de roca con respecto a lo que intuimos que corresponde a la materia primogénica o a la materia primordial en este caso para el análisis de las materias primordiales analizamos básicamente lo que son los meteoritos y en este caso de los contritos entonces algo que se puede hacer es dividir básicamente la concentración de los elementos que tenemos en la muestra con respecto a la concentración que tenemos en los contritos y hay diferentes valores de análisis ya dados por determinados autores que han realizado estos análisis dentro de los contritos entonces si nosotros tenemos cualquier muestra podemos dignamente comparar el conrito y encontrar que cada uno de los tipos de roca que tenemos tiene diferentes curvas o diferentes asociaciones o diferentes resultados en función de los elementos que estamos analizando nosotros entonces dividimos cada uno de los elementos en el análisis por la concentración que se obtiene a partir de un estándar de conrito y finalmente podemos tener curvas y esas curvas nos van a dar cómo se comportan los diferentes tipos de elementos con respecto al manto primordial o al material primordial que formó el universo o que corresponde a lo que nosotros denominamos también como los primeros recibos generados a partir del Big One de los que ya hablamos anteriormente entonces nosotros podemos ver anomalías de Europio y estas anomalías de Europio que son anomalías negativas nos indican que el Europio está entrando dentro de la estructura cristalina de la plagioclasa o también nos puede decir que tenemos residuos sólidos en las fuentes primordiales nosotros tenemos también la capacidad de generar elementos perdón diagramas araña que básicamente van a comprender otro tipo de elementos y podemos mirar igual la relación de la roca con respecto al conrito versus los demás elementos para los anteriores analizamos principalmente el antaño el cesio el neodimio el samario el europio el itervio y para estos otros podemos utilizar el ravidio el bario el torio el neovio el potasio el antaño así hasta que llegamos al litro perdón podemos también tener diagramas normalizados a lo que son el morp separando lo que son los lils de los hfs o de los elementos que tienen radios grandes de los elementos que tienen high strength y también podemos encontrar estos elementos que pueden ser aplicados a diferentes sistemas siglos entonces podemos tener diagramas de variación diagramas de fraccionación durante la cristalización diagramas que nos pueden demostrar asimilación de rocas a medida que se van dando los diferentes procesos podemos tener reidentificación de las fuentes de las rocas que estamos analizando podemos hablar de los procesos de fusión parcial o de cristalización fraccionada podemos ayudarnos de ciertos minerales para mirar cómo es la concentración y cómo va siendo la distribución de los elementos a medida que va corriendo la cristalización y así sucesivamente entonces realmente nosotros con los elementos traza podemos tener mucha información sobre la evolución de los procesos dentro de una cámara magmática determinada para finalizar tenemos básicamente que los elementos traza pueden ser usados como indicadores petrogenéticos por ejemplo el níquel el cobalto y el cromo pueden ser elementos altamente compatibles pueden entrar dentro de las estructuras químicas del olivino o ser concentrados con el olivino con las espinelas o con los clinopiroxenos pueden indicarnos fuentes mantélicas porque van a estar concentrados en gran cantidad en el manto el vanadio y el titanio pueden mostrarnos que hay una alta fraccionación de óxidos de hierro y titanio como ilmenitas o titanomagnetitas incluso hasta rutilos de pronto estos se comportan de una manera muy diferente y básicamente el titanio puede fraccionarse en fases que dentro de los magmas vamos a denominar como fases minerales de tipo accesorio tenemos que el circón el circonio y el hafnio van a ser muy incompatibles pero no van a ser no van a entrar a sustituir ninguna fase silicatada mayor porque recuerden que son incompatibles sus radio iónicos no permiten que puedan entrar fácilmente dentro de cualquier estructura cristalina el barrio de rubidio son elementos compatibles pueden reemplazar el potasio en los felespatos alcalinos en las micas en las orblendas el rubidio puede también sustituir en una menor cantidad el potasio en las orblendas y estas relaciones pueden darnos también indicaciones sobre cómo era la composición de la fuente el estroncio básicamente va a sustituir el calcio en la plagioclasa el estroncio es muy importante por ejemplo los carbonatos puede sustituir en mucho menor extensión el potasio en los felespatos potásicos y tenemos que recordar algo las rocas que tienen altas relaciones de estroncio pueden ser relacionadas principalmente con la corteza continental mientras mientras las que tienen bajas relaciones de estroncio pueden ser relacionadas con afinidades mantélicas el granate por lo general va a acomodar la mayor cantidad de tierras raras que sean pesadas o ligeras realmente las que los elementos traza pueden ser también una herramienta para determinar los ambientes paleotectónicos y dentro de estos podemos usar diferentes tipos de diagramas inclusive los diagramas que utilizamos podemos combinarlos también con elementos mayores para saber más o menos cuál es la afinidad dentro de los ambientes paleotectónicos de las rocas que estamos analizando nosotros en ese sentido podemos ya entrar a determinar si por ejemplo las rocas están relacionadas con basaltos intraplacas si son toleitas de arco de islas si son basaltos calcoalcalinos si son basaltos de dorsales mediooceánicas si son toleitas de arcos de islas oceánicas o si son basaltos alcalinos de arcos de islas oceánicas podemos tener una variedad grande en cuanto a los tipos de paleoambientes que podemos estar relacionando con una roca cualquiera o también con la fuente primordial de las rocas agradezco mucho su atención espero que esto les abra un poco la cabeza y tratemos de leer y de buscar más sobre todo lo que se puede hacer con los elementos realmente el campo de la geoquímica es muy amplio vale la pena profundizar en este tema para aquellos de ustedes a los que les llame la atención yo sé que poco a poco irán creciendo en la geología yo todavía no soy grande y me falta mucho por crecer pero he entendido que para nosotros como geólogos puede llegar ser muy importante el conocimiento geoquímico y del comportamiento geoquímico de las diferentes fases elementales a la hora no solamente de entender los procesos de cristalización o de fraccionación a partir de un fundido sino también de buscar diferentes tipos de depósitos minerales que pueden ser de interés para aquellos que quieren meterse por el campo de la geología económica de nuevo gracias y hasta pronto